Y comienzan a verse algunos resultados de las reuniones que está manteniendo la Intendenta de la Ciudad con distintos sectores de nuestras sociedades. Así que acordaron con los concejales armar un área dentro del municipio de delitos complejos. La idea es poder contribuir a la lucha contra el narcotráfico. Bueno, la verdad que un análisis muy positivo de la reunión que acabamos de tener con todos los presidentes de bloque, donde hemos fundamentalmente, y lo vamos a redactar en detalle, acordado en primer lugar, generar un espacio, crear un área en la municipalidad para trabajar sobre todo en lo que tenga que ver con un relevamiento de las economías delictivas y con un acompañamiento y simplificación de las denuncias de delitos complejos que puedan hacerse en la propia municipalidad. En segundo lugar, pedir una reunión con el gobernador para trabajar el tema de seguridad. En tercer lugar, pedir una reunión con el jefe de gabinete a nivel nacional para tratar también las temáticas de seguridad. Y pedir una reunión con la justicia federal y la justicia provincial. Vamos a trabajar en estos días en el temario que le vamos a llevar, pero estos temas han quedado como desafíos a llevar adelante entre el municipio y el consejo municipal. Bueno, en primer lugar, creo que la municipalidad, digamos de alguna manera, asume su propia responsabilidad. Se va a hacer la denuncia ante los estrados, ya sea nacional o provincial, según corresponda, y se va a designar un equipo de abogados para hacer el seguimiento de esa denuncia, siempre para colaborar con los vecinos o las agrupaciones de vecinos que estén afectadas por el problema del narcotráfico. Como también yo personalmente, en mi bloque, creo que hay que relevar la mayoría de las cúpulas de la policía de Rosario por su ligazón, no sé por todo con muchos de los delitos que yo lo tengo denunciado y ratificado la denuncia de la justicia. Así que, y creo que como yo, muchos van a hacer este planteo, se va a hablar con la justicia provincial para que actúe, para que defina, para que resuelva los problemas y no que duerman, lo mismo con la justicia federal, y posteriormente se va a pedir una entrevista con el jefe de gabinete a los fines de coordinar toda una serie de iniciativas que tienen que ver con el problema del narcotráfico y la inseguridad en la ciudad de Rosario. Me parece que también es importante que haya quedado absolutamente en claro por parte de todos los actores, pero principalmente por la intendenta, que la responsabilidad en el tema de seguridad es de la provincia y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es tener una reunión con el gobernador que ella se va a encargar de acordar, para que justamente le podamos plantear, digamos, todas nuestras críticas a lo que nosotros creemos que es el fracaso de las políticas de seguridad por parte de la provincia, y nuestro acompañamiento en lo que ellos consideren que haga falta, que nosotros podemos aportar para solucionar los problemas. Por supuesto, cada bloque tiene su visión de la realidad y de la responsabilidad que tiene cada uno en la problemática que estamos analizando. Lo que es trabajoso y a lo que nos estamos dedicando es precisamente encontrar los puntos de acuerdo, o sea, lo que aprobemos en el día de hoy es aquello en donde todos los bloques coinciden, después cada uno de los partidos políticos tendrá su propia visión.